Y con uno ni con dos Cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro compadrito Y con veinte me emborracho Sabroso sería morir Bajo de una borrachera Y un negrito colombiano A bailar a donde quiera Con cuatro paquetes velas Cantaba la tía María Con cuatro paquetes velas Y una media me llevé Con cuatro paquetes velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente A Tondiga ya acabó Que no me den palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Audigi Music César Ordinola Talara Perú Te voy a pedir un favor El día que yo me muera Que me suene la tambora Y una gaita casi buena Como soy bien pobrecita Recomiendo mi tambor Se lo entregue con mi pito Al dueño de mi amor Con cuatro paquetes velas Con cuatro paquetes velas Cantaba la tía María Con cuatro paquetes velas Y una media me llevé Con cuatro paquetes velas Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente A Tondiga ya acabó Que no me den palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente ¡Upa! ¡Upa! Gracias por ver el video